Estamos con William Winston Jones Bien dicho Hola William, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos Estamos con William en el... Club de la Unión Club de la Unión En un evento de Bonus Track Band Ahí estamos mucho, ¿cierto? Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia De estar en esta banda Haciendo cover en inglés Que tanto le gusta a la gente? Claro ¿Cómo ha sido la experiencia acá? Sí, desde que está en la banda Claro, desde Bonus Track Band Bueno, me he retroalimentado con buena música Yo creo que, bueno Primero que todo me ha ayudado mucho En tema de explayarme De conocer nuevos lugares De explayarme con la gente De hacer todo lo... Bueno, aparte de hacer lo que me gusta también Así que... ¿Qué edad eres tú? Tengo 26 años Y nací el 21 de noviembre Y soy escorpión Escorpión, ¡ay! Somos los mejores ¿Y cuándo empezaste con el gusto Con la música ángel? Yo desde niño Desde... Bueno, desde que empecé a cantar Claro, de acá era chico A los 13 años Pero de que me gusta... Bueno, de niño igual De niño Tú tienes una fonética bastante buena ¿Estás haciendo algún curso de inglés? Eh... Tengo... O es inherente a tu ADN Exacto, sí Pero igual No es tan nativo Pero lo manejo ¿Y el curso te sirve para Alguna muletilla? O algunas palabras? No, no tengo muletilla En realidad no... No, me refiero... Ah... Lo dije mal Para solucionar algunas palabras Que podrían estar mal dichas Eh... Siempre se practica ¿Cierto? Sí Lo practicamos Oye, y desde que estás aquí en la banda Tu mayor como... El mayor reto de una persona Que está en una banda Debe haber alguno Alguno que te haya marcado En lo que lleva a tu organización Eh... ¿Cómo qué? Un evento que te vuelve con más cariño El primer evento que tuve Claro, sí Él está en el Estado Español Porque fue mi primera vez Mi primer debut con mi banda Tu primera vez Mi primera vez Mi primera vez en un escenario En ese sentido ¿Llamó el tío Manuel Álvarez? Manuel Álvarez, claro Vamos a entrevistarlo No, vamos ¿Quién nos puedes contar tú de Manuel? Manuel Toca el jamón Pero maravilloso Por jamón de curicón Don Manuel Álvarez Ingeniero Cuéntenos, don Manuel Álvarez ¿Cuál es su pasión? ¿Por qué toca un teclado tan maravilloso Como el teclado jamón? Para los quienes no lo conocen Don Manuel Álvarez Es ingeniero En telecomunicaciones Radio difusión En radio difusión Radio Opus Radio Fantástica Radio Condor Ah, sí, pues Hice esos tres proyectos yo Hace... De antes ¿Tantos años? ¿Por qué toco? Sí Porque me pude comprar el jamón por fin Es muy caro Muy caro Pero lo toca muy bien Queríamos felicitarlo No sé si se escucha Sí, si se escucha ¿Y qué siente cuando interpreta esas piezas con ese teclado? Bueno, ahora cuando toque Blanca Palidez Espero que se note ¿Y tú, Largo, cómo estás? Bien, bien Pero... ¿Qué siente usted al tocar? ¿Ah? ¿Qué siente usted al tocar este teclado? Lo que me gustaría es poder tocarlo ¿Poder tocarlo más? Porque toco a co-orden nomás yo cuando... Tuve un accidente en las manos Hace varios años y... No tengo velocidad Bueno Un problema... Médico, pero no... No tiene... No tiene solución, así que... Pero se escuchó muy bien Así que... Gracias Mucha suerte Que esté muy bien Ya, adiós Gracias ¿Y dónde se nos fue Winston? Ah, es la rar Por aquí Acá está Claro Seguimos porque esta... Es cine dedicada Ya Tus consejos para la gente que está empezando en la música y no se atreve O sea, ensayan en la casa pero tienen miedo escénico Claro Yo le diría a esa persona Un mensaje para todas esas personas Que si les apasiona eso Que lo exploten Que salgan No sé Vayan a cualquier lado No sé Algún concurso Practiquen también Practiquen harto Créanse el cuento Alguna canción que les llene Que les llene una canción Y la aprendan muy bien Y eso les va a favorecer mucho Eso les va a hacer una práctica con el tiempo Perfecto Pero se practica la voz de este niño Pero igual uno puede cantar desde los 20 en adelante Pero la pasión bueno Tiene pasión por el canto Antes vienen los cambios de voz ¿Vienen temas propios en inglés o en español? Voy a tener pronto porque yo estoy estudiando producción musical Y claro, necesito también algunos conocimientos Tengo un home studio en la casa y quiero Bueno, primero que... O sea, aprender a tocar guitarra Que todavía, claro, para pulirme más Y bueno, crear música O escribir música, perdón Y hacerlo... música Bueno, invito a la gente que esté pendiente Que lo sigan Danos las redes sociales de BonusTrack, por favor ¿Cómo? Indícanos las redes sociales de BonusTrack Ah, Instagram y Facebook BonusTrack, Van También... Bueno, solamente tenemos Instagram y Facebook Instagram y... BonusTrack, guión bajo, Van Van, claro, guión bajo ¿No me lo abren de...? Sí, pero bueno... Y BonusTrack, BonusTrack junto Claro BonusTrack, espacio, Van, un Facebook Exacto Tiene la... es la carilla... O sea, la imagen de un plus Sí Esa es nuestro ícono El que va conectado Exacto Chau, gracias Muchas gracias Cuídate, Lalo